muy buenas a todos chavales estamos aquí en la presentación de gta san andrea pero no es esto vale os vengo a hablar de de que luego a las 6 de la tarde vale voy a hacer un directo de nuevo de gta 5 online vale que no sé qué de ejecutivo y criminal creo que se llama y bueno os trae un par de vídeos y a la tarde a las 6 desde a las 6 horas españa a las 6 horas de españa para dar un directo con fos dais y la gente que se quiere unir si se quiere unigente porque me lo debo los comentarios yo le agrego y lo invito si no pues no pasa nada veis el directo lo veis y nada esto es quiere decir lo que a las 6 horas españa de hoy hoy martes haré un directo de gta 5 online del nuevo dlc suscríbete a mi canal si no lo sois y si queréis ver el directo claro dejar vuestro like favorito comentar y sin más dilación me despido adiós